Déjame te cuento una historia, déjame presento para el que no me conoce Me gusta la música, escribo desde los 12, producir es caro así que desde mi casa grabó las voces Saqué mi primer tema, pero ese fue un fracaso, me dijeron déjalo y no le hiciste caso Me puse pa' la mía y después saqué un palo, pegué, mataron a Tito y los juras me agarraron Me pararon, me registraron y me interrogaron, me preguntaron como mis temas se habían pegado Y yo les dije con honestidad, no soy un chico malo y si escribo de calle es porque escucho disparos La gente me vio y después de eso me apoyó, gracias a YouTube fue que la vuelta se dio Maca me firmó y luego me aconsejó, me dijo que mi don es una bendición de Dios Si perdí mi camino, ahora sé bien quién soy Ya se estrenó taxi voy, saco un nuevo tema y no hay falla Me vuelvo tendencia, todos le tiran a Maya Por eso en contestar ni me molesto Y a los que aún no me conocen me presento Dígame mi leek, a Maya Delic No puedo creer, yo tengo Maya Delic Dígame mi leek, a Maya Delic Dígame mi leek, a Maya Delic Dígame mi leek, a Maya Delic No puedo creer, yo tengo Maya Delic Trafico tantas rimas que ella mismo me estraditan Llego a un party y todas las guirras me gritan Si les dedico una línea es porque algunos se pican y si quieren Les dejo solo el beat pa' que hagan ticas Pa' que practiquen siendo sincero les hace falta No crean que están en guaro, solo saben a Malta Si les dejo la escena, la dejarán intacta Por eso los nuevos temas que sacan nunca impactan Y si les saco un free es pa' promocionar mis rolas No te digo, escucha esta, mejor escúchalas Todavía que me mencionan tanto y no ponen el arroba Hoy no va a haber un preview, la rola se vende así sola Tengo enemigos imaginarios Que en mi cabeza me critican diario Tengo enemigos imaginarios Que en mi cabeza me critican diario Tengo enemigos imaginarios Que en mi cabeza me critican diario Tengo enemigos imaginarios Que en mi cabeza me critican diario Tengo enemigos imaginarios Gracias.